La vida es un juego, juegala con alegría y alcanza tus sueños. Hola amigos de Loto Media, hoy nos hemos trasladado hasta la hermosa isla de Roatán a la pulpería Coslet, donde le vamos a preguntar a la gente cuál es su número favorito de la diaria, pero además también les estamos consultando si ya conocen la nueva promoción Jugada Revés de la Diaria, en la cual por un lempira adicional las personas se pueden ganar 400 lempiras y si no aciertan el número, imagínense que tienen la ventaja de acertar el número al revés y se ganan 20 lempiras así de fácil. Esta promoción comenzó desde el 30 de noviembre y finaliza hasta el 27 de diciembre, así que vamos a ver cuál es la reacción de todas las personas que viven en esta hermosa isla. El número favorito es el 90 y el 09. ¿Y para qué horario lo compras? Yo lo compré en la tarde y gané, y lo compré para la noche también. ¿Y ya se dio cuenta que hay una nueva jugada revés que le agrega un lempira y se gana 400 lempiras? Eso estaba escuchando, pero me agarró en fraganti, pero sí, ya lo hice para la noche. Yo me siento bien porque siempre compro, así como uno pierde, gana. Y yo me siento bien, saludable con Lotto y le cambia la vida, es lo más especial que tenemos aquí en Ruatán. Este, mi número favorito de la diaria es número 13. ¿Y qué le parece que ahora tenemos una promoción que por un lempira adicional en la diaria, por 6 lempiras, usted se gana 400 lempiras? Oh, eso se ve muy excelente. Y con esos 400 lempiras, además, tiene la oportunidad de que gana también al revés. ¿Qué le parece ganar al revés con la diaria? Este, se ve muy bien también. ¿Usted compró la diaria? Este, sí, siempre compro el 02 y el 91 y el 13. Lotto, te cambia la vida.